¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. ¿Por qué? ¿Por qué perdimos? ¿En dónde está la respuesta a esta pregunta, a este cuestionamiento que viene azotando las brillantes mentes de la oposición desde el domingo dos de de junio? ¿Hubo fraude? Nos engañaron, nos mintieron, nos traicionaron. ¿Qué fue lo que pasó? Durante varios días nos dijeron que íbamos a ganar, nos convencieron de que íbamos a ganar, y sin embargo, esa bola de mexicanos ignorantes, esa bola de mexicanos retrógradas, esa bola de mexicanos fácilmente de comprar, de convencer autómatas, decidieron darle un golpe y destruir todo lo que nosotros habíamos creado. Decidieron ponerse nuevamente las cadenas que nosotros les habíamos quitado. Gracias a nuestro trabajo, gracias a nuestra lucha en los ochentas, en los noventas, que permitió construir instituciones ejemplares, instituciones maravillosas, instituciones que nos permitieron decirle al mundo, México se está desarrollando, México es una democracia consolidada. Sí, hay 80 millones de pobres, sí, hay gente que no se le permite votar, sí, hay gente que no puede ir a la escuela porque tiene que trabajar, sí, hay gente que come tres veces a la semana, sí, hay gente que simple y llanamente existe, pero que no sabe valorar lo que todos nosotros hemos hecho. Entonces, ¿por qué perdimos? Tal vez porque cuando la señora va por las tortillas, pues para la señora es más importante el kilo de tortillas que entender que este dictador de Macuspana intenta destruir la Suprema Corte de Justicia, esa bendita Suprema Corte de Justicia que ha consolidado a nuestro régimen oligárquico, pero la señora está ocupada en otras cosas y es aquí en donde a pesar de que lo rebotamos y lo analizamos y lo pensamos, no lo entendemos, porque nosotros pues no vamos a comprar tortillas, mandamos a la muchacha para que las compre. No entiendo cómo perdió Xochitl, yo no lo entiendo, si iba ganando en Inglaterra, si en París estaba consolidada, si en Madrid gritaban todos los mexicanos, arriba Xochitl, abajo López Obrador, si en el vuelo que tomé para venir a votar desde Londres a México, todos coincidíamos, va a ganar Xochitl, en primera clase, claro, menos la aeromosa, ella pensaba otra cosa, pero ella está mal, muy mal, ni hablar por supuesto de otros personajes que por ahí polularon que eran los nuevos ricos de Morena, porque eso sí, se los digo, si en los restaurantes aparecen gente rara, son los nuevos ricos de Morena, por supuesto, gente que no es como nosotros, entonces no entendemos por qué, por qué perdimos, no entendemos, o tal vez sí lo empezamos a entender, porque al mexicano le gusta estirar la mano, que le den, es fácil de comprar, es fácil de sobornar, le das programas sociales y de inmediato te sigue como, como zombie, yo no entiendo cómo perdí, cuando Massive Kohler, que es la peor encuestadora de, de la historia, me dijo que iba a ganar, cuando apareció Marco Cortés y Alito Moreno diciendo, ya ganamos seis de nueve gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México, ¿Quién les pasó el dato? A la encuestadora a la que le pagamos, pero íbamos a ganar, estábamos seguros que íbamos a ganar, porque iban a apoyar a un tipo que nos ha llevado a la tragedia, que nos ha hundido, que nos ha quitado los apapachos que usábamos con los brí y el pan, que nos ha quitado nuestros privilegios, que se atrevió a mirar hacia otro lado y entregarle apoyos a sectores que durante años nosotros hicimos a un lado, porque no había que entregarles esos apoyos, ¿saben? No entienden, la democracia que nosotros construimos, daba para todos, bueno, no alcanzaba para ellos, pero es que no se esforzaron lo suficiente, y entonces este señor llega y apoya a los huevones, apoya a los chamaquitos de educación pública, fuchi, ¿cómo creen? Para que no se conviertan en delincuentes, si se convierten es porque quieren serlo, porque en el crimen organizado está quien quiere, nada más, y este señor llega y les da becas, este señor llega y convence a las empresas de pagarle el salario a los jóvenes, ¿para qué? Para que consigan empleo, en lugar de que se esfuercen como yo me esforcé en la empresa de mi papá para que me diera un puesto de gerente. ¿Cómo se les ocurre? Este hombre ha destruido cada una de nuestras instituciones, se atrevió a cuestionar al INAI, se atrevió a cuestionar a Lorenzo Córdoba, ¿cómo crees a Lorencito, hijo del gran maestro Córdoba de izquierda, igualito que su papá, defensor de las corruptelas del del INE? ¿Cómo se atreve a evidenciarlo? ¿Cómo se atreve este hombre al cobrarle sus impuestos a Ricardo Salinas Pliego? ¿De quién se cree este sujeto que es? ¿No? Este dictador que amenaza con quedarse 45 años más. Este hombre que no ha leído los libros de Guadalupe, pero a esa. Que no entiende lo que son las niñas bien. Y apoyar a esta mujer fría, seca, autoritaria, dictatorial. Hombre, que le tiene envidia a Xochitl porque es china. Como ella es chinita y Xochitl es lacia, hay estudios muy serios, por supuesto, que comentamos en nuestras pláticas, ¿no? De café en Polanco, en donde nos han dicho que las chinitas le tienen envidia a las de cabello lacio. Y también le envidia al tono francés de no pronunciar la R, ¿no? Y la capacidad de que a los 18, 19 años tuviera un salario de 50 mil pesos, ¿no? Caray, ¿dónde estaba Sheinbaum? Entonces, ¿cómo es posible que este hombre lo apoyen? ¿Cómo es posible que este hombre que volteó a ver al trabajador, que empoderó al trabajador, que le subió el salario mínimo al trabajador, que le dio más porcentaje de producción de una empresa al trabajador, que quitó el outsourcing, que construyó en regiones que nadie construía, que mejoró la calidad de vida de millones de personas? Apoyen a este sujeto que no sabe hablar inglés. ¿Cómo? Si hasta habla con las heces. ¿De qué hablan? ¿Por qué pueden pensar y apoyar a alguien así? No es posible que apoyen a alguien así. Afortunadamente ya Xochitl Xochitl anunció que va a impugnar una derrota de treinta por ciento de diferencia. Que va a impugnar una paliza como no ha habido por ningún lado. Eso sí, ¿eh? Qué mal todos los embajadores y todos los gobernantes del mundo que ya se lo darán a Claudia. ¿Para qué la felicitan si le vamos a tumbar el triunfo con nuestra impugnación de tres casillas en Guanajuato? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué reconocen a la dictadura? ¿Por qué razón caen en ese tipo de situaciones? ¿Qué no oyeron a Broso despotricar todo este tiempo de que vivíamos en una dictadura y que no íbamos y que íbamos a perder la la democracia? ¿Qué no oyeron a Jorge Castañeda? ¿Qué no vieron a Pedro Ferriz llorar frente a las cámaras por lo que pasó el el domingo? ¿Qué no oyeron el enojo de don Carlos Salarraqui que literalmente dijo que odia a Claudia Sheinbaum y odia a todo aquel que votó por Claudia Sheinbaum porque son una bola de retrógrados? O al maestro Martín Moreno que le pidió a la gente que votara más allá de su odio racial. De verdad, ¿cómo no escucharon a todos estos grandes personajes de nuestra de nuestra historia? ¿Por qué perdimos, carajo? ¿Por qué el pueblo nos dio una cachetada que cimbró al PAN, al PRI, al PRD? Que están colapsados. Que Alejandro Moreno dice, no, si sí le echamos ganas. Que Marquito Cortés ya dijo, ya se acabó mi etapa en la dirigencia nacional, yo ya me voy al Senado y Jesús Zambrano perdió el registro. Es decir, el PRD ya no existe. ¿Por qué perdimos? Aún sigo sin entender la razón por la cual millones, 33 millones, 33 millones de ciudadanos decidieron apoyar la continuidad de un gobierno que ha puesto a la élite en su lugar. A un gobierno que no entiende todavía, que no entiende. A un gobierno que no entiende que nosotros, los constructores de la democracia, los constructores de la institucionalidad, los constructores de este México oligarca, desigual, completamente asimétrico, completamente corrupto, completamente violento, completamente represor, entreguista, no pensamos igual que él. ¿Por qué perdimos? Es una de las grandes preguntas que hoy por hoy siguen sonando en nuestra cabeza. Pero eso sí, cuídense morenazos, porque ya sacamos nuestro comunicado en donde no les vamos a dar más de 10 por ciento de propina. En donde definitivamente ya no le vamos a dar 10 pesos al señor del súper. Arrepiéntanse, porque no saben el daño que les vamos a hacer en todos los sentidos. Los vamos a acabar completamente. Con nuestro menos del 30 por ciento. Vamos a buscar cambiar las cosas en un futuro, porque esto diría nuestra gran candidata Xochitl Calves en toda la extensión de la palabra. Esto, esto no se queda así, ni mucho menos, porque seguimos siendo hijos de Quetzalcóatl, de la madre del Tepeyac, de Pedro Infante, del enmascarado de Plata, diría el payaso acomplejado, racista y apátrida de Víctor Trujillo. O diría Héctor de Mauleón, que pasó con el voto de castigo, pues la gente estaba retenojada, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo es posible que solamente Aguascalientes lo haya ganado Xochitl y haya perdido todos los demás estados? ¿Cómo es posible precisamente que en la Ciudad de México la oposición haya quedado reducida a cuatro demarcaciones? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hoy la oposición esté en la orfandad? ¿Cómo es posible que hoy la oposición no sepa renovarse? ¿Cómo es posible que la oposición quiera relativizarlo a la intervención del presidente de la república y hacerlo como que fue la causa principal, más no su buen gobierno? ¿Cómo es posible a final de cuentas? Ajá, a final de cuentas que nadie nos haya hecho caso. ¿Cómo es posible que no hayamos entendido la elección del 2018? ¿Cómo es posible que ahora estemos sumidos en tratar de disminuir el triunfo brutal, contundente, claro y preciso de Claudia Sheinbaum, en lugar de ver hacia adentro y empezar a cuestionarnos qué vamos a hacer hacia adelante? Porque hoy ese sistema de partidos creado por Reyes Heroles o la reforma de Reyes Heroles se acabó. El sistema político que durante décadas conocimos se acabó. Las viejas élites se desvanecen y muchas de sus voces, esas voces tan particulares, tan cómicas, tan especiales, como Denis Dresser, como Héctor de Mauleón, como el señor Aguilar Camín, como Enrique Krause, como Lorenzo Córdoba, como Silva Herzog, como Loret de Mola, como Telles, como Cuadri, pues simple y llanamente dejan en claro un factor. Para los que pensaban que podía ganar Xochitl, bueno, vale la pena recordar algo. Tu círculo social no es el sentir de México, tus redes sociales tampoco, aunque tu algoritmo te diga otra cosa. El algoritmo demuestra tus propios tus propios intereses. En México, señores, si me lo permiten, para concluir de manera seria esta exposición, en México no hay polarización. En México hay una mayoría que decidió un sistema, que decidió un triunfo, que decidió entregarle. Así de simple, así de fácil, el control a una administración, porque considera y confía en ella, y está comprometida con ese proyecto de nación. Hay una mayoría que se decidió expresar en las urnas y respaldar a un buen gobierno, aunque te cueste creerlo y aceptarlo. ¿Por qué perdiste? Porque eres un soberbio, porque eres un clasista, porque eres un ratero, porque eres una persona deleznable en muchos sentidos. Por eso, por eso perdiste. Si les gustó el video, échale pulgar arriba, por supuesto. Compártanlo, ya lo saben. Déjenos sus comentarios, los leemos absolutamente todos. Suscríbanse, suscríbanse, por supuesto. Denle a la activación de YouTube, denle a la activación de la campanita, y si hay chance, si hay oportunidad, échale superchat, échale supergracias. Ya saben que yo, como siempre, les agradezco la atención. Gracias por permitirnos hacer esta especie de sarcasmo político, y nos vemos por la noche. Muy, pero muy buenos días.